Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, pero Solo te veo, solo te deseo, pero Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Sofía Dime, es que eramos felices Y sé que te corté las alas Ya no te creo, ya no te deseo, pero Solo te veo, solo te deseo, pero Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Sofía Oh, 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 oh Claro, oh, 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 oh y por qué no me diste salvada Sofía Siento mirada, sigo, siento mirada Dime, Sofía Como te miras, dime Como te miras, como te miras Ahora ustedes Dime, Sofía Si cantas, tengo que volver a la escala Vamos, veanme lo que puedes hacer Dime, Sofía Como te miras, dime Como te miras Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo Mira, Sofía Siento mirada, sigo, siento mirada Mira, Sofía Como te miras, dime Como te miras, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo Mira, Sofía Siento mirada, sigo, siento mirada Gracias, Sofía Gracias, Sofía 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 Gracias, Sofía 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 Vamos, vamos, ¡Suscríbete al canal!